En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca, un buen motivo para brindar. Un día después del cierre, a partir de que un juez federal, anoche hasta se lo cuestionaba al juez federal, creyendo de que estaban haciendo cosas fuera de lugar, Campana se quedó sin posibilidades de enviar su basura a un tratador. Por lo tanto, lo que hizo fue, con la urgencia que lo requería, un convenio con el Cianse para ir a depositar lo que retiraba. Y entonces a él se lo decíamos, ¿qué querían? Que en realidad los vecinos agarraran la bolsa, la llevaran al fondo de la casa y la tiraran, o nosotros mismos pasaran a nuestro recolector, pero después esas mismas bolsas las tiraran en un campo. No había muchas chances. Y de hecho se hizo. Y eso es un convenio que está vigente en la medida que lo tiene Campana y Zárate y que en realidad se terminará el día que podamos disponer los residuos en otro lugar. Muy bien, la UB Calixto del Piané presenta un proyecto y será una cuestión de charlarlo, debatirlo. La irresponsabilidad de la presentación del concejal de la UB Más Campana de ayer es que lo pide sobre tablas. Un tema tan importante para tratar, para resolver, para buscar nuevas ideas, para que esa idea que se presente sea mejorada, es pasarlo a las distintas comisiones y comenzar una charla, no solamente entre nosotros, porque muchos de nosotros no somos especialistas en el tratamiento de residuos, citar a quienes son y conocen, verificar costos. La ordenanza dice, en su artículo, apruébase la nueva forma de tratar los residuos. Esto genera que las municipalidades no están para que hoy y para mañana hacer un tratamiento de residuos. Creo que es un tema que se viene discutiendo desde hace tiempo entre Zárate y Campana y que va a seguir. Es una mentira, lo también ayer expuesto de que en realidad no hay ninguna relación. Hay relación, Campana y Zárate van a seguir tratando los residuos de forma conjunta porque eso abarata los costos. Cuanto antes lo pudiésemos lograr mejor, porque es inexplicable que el concejal de la UB Más Campana dice que quiera que nosotros sigamos tirando el chance con los costos que tiene apareados este tratamiento. Van a bajo ningún punto de vista. Pero allá hay que hacer una inversión. No, no se puede seguir tirando la basura a cielo abierto como se venía tirando. Es en el campo de Cóncaro, en 50 hectáreas que quedan libres para poder seguir tratando. Para esto y para muchos otros temas, tenemos un grave problema, que es, se disputan a ver quién es más opositor en función de que algún votante que no quiera hacerlo con Cambiemos lo pueda hacer con alguno u otro sector. Eso no es beneficioso y por supuesto ayer con la lógica, digo, con madurez como corresponde es mandamos el proyecto a comisión, lo vamos a tratar, vamos a trabajar y nos vamos a poner de acuerdo en el futuro para ver cuál es lo mejor para Campana en cuanto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!